La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor en la Eucaristía. Saludamos a quienes se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad, a través de los diversos medios de Instagram, Facebook, YouTube. Quienes se unen en este momento, escuchándonos, viviendo este momento de comunión en la oración, pidiendo la intercesión de María Santísima en la fiesta de la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel. Así, queridos hermanos, podamos nosotros colocar cada una de nuestras intenciones. Colocamos por todas las intenciones de las personas que han participado en el Santo Rosario en vivo y han pedido nuestra oración. Pedimos por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo, por la paz en cada uno de nuestros corazones. Por la salud de todos los enfermos, en modo particular, oramos por la señora Ana Moreno Maldonado, para que el Señor le dé la fortaleza en este momento de enfermedad a ella y a toda la familia, a su esposo Ciro, para que el Señor los siga bendiciendo. Ellos como familia también se unen en este momento a la oración. En su casa nos escuchan a través de la emisora Radio Natividad. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de Juana Nadales, de Carlos Vicente Contreras Mora. Y por todos los familiares difuntos, benefactores, amigos que han partido a la eternidad. Comendamos también a nuestro obispo, Monseñor Mario y Juan Alberto, que se encuentran junto a un grupo de sacerdotes presbíteros de nuestra diócesis en ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales anuales han iniciado y nosotros como pueblo de Dios, fieles, le acompañamos con la oración para que ellos puedan sacar propósitos concretos, tener este espacio de oración, de entrega al Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, yo les invito para que durante esta semana, que nuestros pastores, nuestros sacerdotes, este grupo de sacerdotes que estará en retiro, nosotros podamos acompañarlos con la oración, oración concreta todos los días. El próximo fin de semana también tendremos convivencia en el seminario de los aspirantes. Vamos a orar para que el Señor siga suscitando vocaciones a la vida sacerdotal. Nosotros que nos preparamos para esta fiesta de Pentecostés, también en nuestro corazón ese deseo para que el Espíritu Santo siga suscitando pastores con entrega de decisión propia al Señor y aumente el número de ministros de Jesús aquí en la tierra. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que inspiraste a la Santísima Virgen cuando llevaba allá en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a Santa Isabel, concédenos docilidad a tu Espíritu, a fin de que podamos siempre, con María, reconocer tus beneficios y alabarte por ellos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo, en el cumplimiento de su deber. No sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos. No los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Y ha sido mi salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Dichosa eres María, madre del Salvador, pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Dichosa eres María, madre del Salvador, pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y se volvió a su casa Palabra del Señor María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel Así queridos hermanos Celebramos en este día La fiesta de la visitación De la Santísima Virgen Misterio que contemplamos nosotros Continuamente Pensemos por ejemplo Los días lunes Los sábados Contemplamos nosotros Los misterios gozosos Y uno de estos misterios que contemplamos En el Santo Rosario Es la visitación de María Santísima A su prima Santa Isabel Y escuchábamos en la lectura del Evangelio Según San Lucas Esta experiencia en la cual La Virgen María va al encuentro de su prima Santa Isabel Pero podamos nosotros Sacar alguna consideración Para nuestro crecimiento espiritual Para nuestra vida espiritual Algunos rasgos que María nos da a nosotros aquí en el Evangelio que nos ha dejado San Lucas María Que se encamina presurosa Que se encamina presurosa Nos dice el Evangelio Recordemos que el ángel se le aparece a María Seis meses después de haber anunciado a Zacarías Que ellos a pesar de estar en una edad avanzada Zacarías e Isabel Quedarán encinta Santa Isabel va a quedar encinta A pesar de su edad avanzada Y es un riesgo Este embarazo Es una situación un poco difícil Necesitan ayuda La Virgen María Cuando el ángel Gabriel le anuncia Le dice Como Tu prima Santa Isabel Que está encinta El Evangelio nos dice aquí Que se encamina presurosa Va corriendo Va rápido A quien necesita ayuda Que es Santa Isabel Por lo tanto Queridos hermanos Podamos aprender nosotros De este misterio De la visitación De la Santísima Virgen María Esa ayuda constante Esa rapidez de la Virgen En ayudar a quienes nos necesitan Prima Su prima Santa Isabel También nosotros conocemos En nuestros familiares Quienes necesitan De nuestra ayuda Y a veces nos hacemos el rogar A veces sabemos Que hay un vecino Que necesita de nuestra ayuda De una palabra De una mano amiga Esperamos que venga Y nos pida Que nos ayude A veces nosotros Nos hacemos el rogar Nos cuesta salir de nosotros Para ayudar a los demás Un compañero de clases Un compañero Un amigo Que está pasando Por momentos de dificultad Necesita una explicación De una materia De alguna cosa Esto lo digo Especialmente Para aquellos Que están ahora Pasando y acercándose Al momento de exámenes En algunas universidades Están en los exámenes Y ya también Estamos finalizando El año académico Quienes necesitan De nuestra ayuda La Virgen María Va presurosa Se encamina rápido Se deja mover Por la gracia Del Espíritu Santo Al recibir A su hijo Ella podría haber dicho No, yo ahora Pues está encinta La madre de Dios Imagínense Se ha recibido ¿Cómo puede suceder esto? Ella se queda exclamada Y ante el misterio Podría decir No, yo no acerco Tengo que buscar La forma de que otro Le ayude Yo no puedo ir No, el evangelio Nos dice Que María fue presurosa Corriendo Ayudar a su prima Santa Isabel En cuanto esta Oyó el saludo de María La criatura Saltó en su seno Aquí el encuentro El encuentro Del antiguo Con el Nuevo Testamento De la mujer estéril Con la Virgen María La vida nueva Que se ha encarnado En su seno precioso Y la criatura Salta en el seno De Santa Isabel Al escuchar La voz de María Salta allí Y la Virgen Y Santa Isabel Dice la palabra De Dios Aquí en el evangelio Según San Lucas Que entonces Isabel Quedó Llena del Espíritu Santo Queridos hermanos Queridas familias Ahora que estamos Combinando este mes De mayo Y que nosotros Hemos recitado En familia El Santo Rosario En muchas familias Se han reunido A contemplar Los misterios de Cristo A través Del Santo Rosario Si nosotros Queremos quedar Llenos del Espíritu Santo Ahora que nos estamos Preparando Para la fiesta De Pentecostés Si nosotros Verdaderamente Queremos tener Esta experiencia Con el Espíritu Santo Claro Entonces Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque permitió Que María Entrara en su casa Y aquella criatura Saltaba en su seno ¿Por qué? Porque estaba allí La presencia de María Donde está la presencia De la Virgen María Allí está la presencia De Dios ¿Por qué? Porque ella Nos lleva a Jesús Ella nos lleva a tener Esa experiencia Con el Espíritu Santo E Isabel Al recibir La visita Al sentirse Ella que ha quedado Llena del Espíritu Santo Nos dice El Evangelio Que levantó la voz Levantó la voz ¿Y qué fue lo que dijo? Exclamó ¿Qué es lo que exclama? Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Es lo que exclama Por lo tanto Queridos hermanos Aquella persona Que le dicen ¿Por qué ustedes Hacen el Santo Rosario? ¿O por qué hacen Ustedes el Ave María Si no es bíblico? Aquí aparece En la palabra de Dios En el Evangelio De San Lucas Como Santa Isabel Le dice A la Virgen María Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Le da Este honor A ella ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a verme La madre de Dios Porque el Señor Está en mayúscula Así queridos hermanos Podamos nosotros Sentir la presencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Y proclamar Las grandezas De Dios En la Virgen María Bendita tú Entre las mujeres Y cada vez Que recitamos El Ave María Cada vez Que recitamos El Santo Rosario Personal Solos Cuando vamos De viaje En nuestra familia En nuestra casa Cada vez Que nosotros Le decimos A ella Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Quiere decir Que nosotros Hemos iniciado A tener Esa experiencia Con el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque hemos tenido Este encuentro Con la Virgen María Por lo tanto Queridos hermanos Yo les invito En propósito Personal También A unirnos Más a María Santísima En la voz De Santa Isabel Al quedarnos También nosotros Llenos del Espíritu Santo Y levantar la voz Exclamando Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre ¿Qué hace la Virgen María Cuando escucha Esta alabanza? Seguramente Se llenará Ella de alegría Seguramente Si aquí estoy Yo he recibido El anuncio Los halagos Cuando uno hace El bien No está Para que los demás Lo alaben Cuando uno hace El bien Lo tiene que hacer Para glorificar A Dios Cuando uno hace El bien Tiene que estar El júbilo La alegría Tiene que estar Siempre en Dios En nuestro Salvador Y esto lo sabe Muy bien La Virgen María Y de ella También nosotros Podamos aprender ello Esta enseñanza Cuando ella recibe Esta alabanza De Santa Isabel Ella que dice ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta De la Virgen María? Entonces Dice María Mi alma Mi alma Glorifica Al Señor El bien que ella está haciendo ¿Cómo responde? Que lo vea El Señor Que lo vea Dios Que lo que yo estoy haciendo Es para el Señor Que la ayuda concreta La mano amiga Que yo estoy dando En este momento Sea siempre Para la gloria Del Señor Mi alma Glorifica Al Señor Y mi espíritu Se llena De júbilo ¿En quién? En Dios Mi Salvador Porque puso Sus ojos En la humildad De su esclava La grandeza De la Virgen María De esta mujer Sencilla Humilde Que está haciendo El bien ¿Por qué? Porque se deja Llevar por el Espíritu Santo Responde Presurosa Corriendo Ayudar a Santa Isabel Pero sabe Que el bien Que está haciendo Lo hace Para glorificar Al Señor Y ya queridos hermanos El Evangelio San Lucas Al terminar aquí La narración De la visitación De la Virgen De la Santísima Virgen María Dice que María Permaneció con Isabel Unos tres meses Y se volvió a su casa Es un pequeño detalle Que no dejemos de escapar ¿Por qué unos tres meses? Seguramente Ya seis meses Que nos dice Que habían pasado Desde la Anunciación Más esos tres meses Pues son los nueve meses Que una mujer Está encinta Y ya viene a dar a luz Al dar a luz Santa Isabel Los familiares Iban a llegar Los de la aldea Nosotros por ejemplo Aquí en nuestra zona Conocemos que cuando nace Un niño Eso es rápido La alegría De una familia Que viene Los padrinos Los compadres El uno a visitar Allí en la casa La Virgen María Se da cuenta Que ya no necesitan De su presencia Que ya no necesitan De ella allí Y regresa a su casa Se esconde Ella Esa intimidad ¿Por qué? Porque hace el bien Allí escondido Hace el bien allí Nomás en la humildad En la sencillez Podamos nosotros Aprender esto De la Virgen María Ella podría haberse quedado allí Y decirle a todas las familias Mire me he quedado yo Estos tres meses Acompañando aquí a mi prima Que estaba ya en los últimos días De dar a luz Y necesitaba ayuda Yo vine aquí Pero ella no en esa intimidad De amor del Espíritu Santo En esa humildad En esa sencillez Regresa a su casa ¿Por qué? Porque ella dice Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclavo Podamos pues nosotros Queridos hermanos En esta fiesta De la visitación De María Santísima Constantemente Pedirle a ella Que nos bendiga Que los propósitos Que hemos tenido En este tiempo de mayo Que le hemos dedicado a ella Nuestra hermosa flor Decirle constantemente Y mantener esos propósitos De recitar el Santo Rosario Todos los días De estar completamente enamorados De nuestra Madre Celestial Pidámosle a ella Que nos bendiga Que nosotros podamos tener Esta experiencia Del Espíritu Santo Ser presurosos En hacer el bien Y glorificar Al Señor Con todo lo que hacemos Amén Levemos nuestras súplicas Al Señor Por nosotros Y por la iglesia Por la iglesia Para que siga anunciando La palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por los pastores De la iglesia Encomendamos A nuestros obispos Y a este grupo De sacerdotes Que están en ejercicios Espirituales En la Casa de Verbo y Vida En el Palmar de la Copé Para que ellos Puedan permanecer En este encuentro De oración Recibir las gracias Del Espíritu Santo Unidos en la oración En estos ejercicios Espirituales Roguemos al Señor Por las autoridades Civiles Para que tomen Decisiones justas En pro de todos Los ciudadanos Roguemos al Señor Oremos por todos Los enfermos Por aquellos que necesitan De nuestra oración De nuestra ayuda Para que encuentren La cercanía Y la visita De María En su casa A través de la oración A ella Y contemplándola A ella Puedan contemplar Los misterios De Cristo Que ha venido A visitarnos O encomiendo En modo particular A la señora Ana Moreno Monsalve A toda su familia Que se une En torno a ella Para pedirle al Señor Por su sanación física Roguemos al Señor Por el eterno descanso De nuestros familiares Amigos Benefactores Difuntos Para que el Señor Los tenga descansando En la felicidad eterna Roguemos al Señor Por todos nosotros Queridos hermanos En modo particular Por quienes se unen A nosotros En la oración A través de Radio Natividad Para que podamos Vivir este momento De comunión Ser presurosos En hacer el bien Podamos tener Un corazón Muy enamorado De la Virgen María Entregando nuestra vida Al servicio De los demás Consciente De lo que Que lo que hacemos A los demás Lo hacemos Para glorificar Al Señor Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Estas súplicas Que te presentamos En la fiesta De la visitación De la Santísima Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino Pan y vino De amor Haz que ocurra Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro Otra vez Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro Otra vez Junto a los hombres Venimos a ofrecer Venimos a ofrecer Venimos a ofrecer La alegría y el dolor Con amor Con amor Lo que somos y queremos ser Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino de amor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso, que bendijiste la amorosa solicitud de María a la madre de tu hijo Por su prima Isabel Acepta y bendice los dones que te presentamos Y conviértelos para nosotros en fuente de santificación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la visitación donde Santa María siempre virgen Por ella Concibió a tu único hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de su virginidad Hizo brillar sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles cantan Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles cantan Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Amén Del mismo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La vítima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Sostejo Mi paz Sostoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Cordero De Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Tú que quitas El pecado Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tucha Bastará Para sanar De queefa De queefa Gracias. 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 su amor para todos grande su amor y por siempre grande su amor oremos te damos gracias Dios nuestro por este admirable sacramento de tu amor que has concedido a la iglesia y te suplicamos que así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu hijo así podamos nosotros reconocer en la Eucaristía la presencia viva de nuestro Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos podamos nosotros permanecer queridos hermanos siempre en esta alegría que nos da el sentirnos hijos amados del Señor que podamos nosotros saltar de gozo cada vez que sentimos la bendición de nuestra Madre Celestial que nos bendice nuestra Madre que nos bendice siempre podamos constantemente repetir las oraciones esta oración esta oración Santa Isabel ha dicho a la Virgen María haciéndola nuestra podamos nosotros en momentos de tribulación de dolor de dificultad sentir la presencia de nuestra Madre y decirle como Santa Isabel Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén a todos ustedes queridos hermanos que se han unido a nosotros en la oración a través de Radio Natividad le pedimos ahora que el Señor los bendiga los proteja y que puedan permanecer en sintonía en la oración en la oración constante para poder nosotros tener el corazón dispuesto a recibir las gracias que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros el Señor esté con ustedes inclinados para recibir la bendición que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir al género humano por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María les colme de sus bendiciones amén que experimenten siempre la protección de la Virgen por quien han recibido al autor de la vida amén que a todos los que se han reunido hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz gracias junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar y hazme transparente lléname de paz Madre 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén